bueno gente aquí estamos en la harley davidson longhorn en grand prix texas aquí puede usted disfrutar un poco de las motoras las camisas por el pavado me ciclo se quedó y ciclo de saluda un poquito de las motoritas eche para que es fanático de las motoritas este es un tremendo lugar tenemos la t-shirt ya están mercadeando a misis clutch de una manera increíble aquí está usted la puede conseguir la harley davidson mire la camisita ya está ahí de vivir allá sale como 30 y pico de peso pero hay que aclarar que no es para nosotros así que no es para nosotros pero por allá puede ver más de la actividad de al y davidson